Segunda parte Hola Hoy es el cumpleaños de Lía Anteriormente ya vinieron todos los invitados Y he preparado Esto ¿Ahora qué hacemos, eh? ¿Ahora qué hacemos? Mmm... ¿Abrir los regalos? ¿Jugar tal vez? Vale Voy a probar uno de estos Mmm-mm Creo que le gustan más a Nena Mejor una de estas Mmm... ¡Qué rico! A ver... Mmm... ¡Qué rico estaba! A ver un cachito de orija Parece que has probado todo Voy a traer a Nena A ver si no se lo come todo Aquí tenemos a nuestra gatita Nena A ver... ¿Qué tal, Nena? Mmm... ¡Qué rico! Mmm... ¡Ya acabé! Lo que os dije Solo va a sus galletas ¡Que empiece la fiesta! ¿Qué te parece, Lía? ¡Qué chulo! Voy a enseñaros esto Mirad, eh Una bolsita Vamos a abrir la bolsita Vamos a abrir la bolsita Sí... ¡Oh! Vamos a sacar uno por uno Lía, ¿te gusta la película? Sí, está muy entretenida A ver... ¡Eh! ¡Uno por uno! Este es un delfín de Oceanics ¡Oh, oh, Oceanics! ¡Ch, ch, oceánics! Estas son unas gafas para gatito A ver... ¿Qué más? Uno por uno Zapatitos O calcetines Y... Aquí una mantita Un juguetito de cola No, de cola de pez O de sirena, digo, eh A ver... Voy a seguir sacando Así Voy a seguir sacando ¡Eh! 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 ¡Que se me cayó! ¡Eh! ¡Hala! ¡Oh, qué chulo! ¡Un coche!